¡Ey! ¿Qué pasa, mafakas? Bueno, pues resulta que Andrea Copton hizo el 20 Series Tag y me taggeó al final del vídeo, así que por eso estamos aquí. La verdad, yo este tipo de tags lo suelo hacer en mi Snapchat, sí, por ejemplo, el 20 Songs Tag lo hice en mi Snapchat. Si no sabíais que tenía Snapchat, os dejo aquí el fantasmita, ¿vale? ¡Pum! ¡Ay, ay! Bueno, y dicho esto, tengo que decir que yo soy muy fan de las series, ¿vale? Yo soy un gran consumidor de series y por eso he decidido hacerlo aquí, hacerlo aquí para toda la gente de YouTube. Y nada, vamos a ir a tope con el 20 Series Tag. ¡Primero! Series favorita. Eh, mi serie favorita tengo que decir que yo soy, bueno, podría considerar muchas series como favoritas, porque, claro, todas han tenido su época, ¿no? Pero a la que yo creo que estoy más, que digo, ¡bu! Porque me siento identificado, bueno, en realidad no, en realidad no me siento identificado, me gustaría sentirme identificado. Es El séquito. El séquito para mí es una de las series que, que, o sea, creo que tiene como nueve temporadas y me las he visto todas. Todas, pero del tirón, además. Son 20 minutos por capítulo y la ves muy fácilmente. Y va de un tío que quiere ser actor y, y bueno, pero yo, esto ya lo he dicho, ¿no? Entonces, pues, si queréis verla, la veis. El séquito. ¡Dos! Serie que te da vergüenza admitir que ves. Eh, yo creo que la serie que me da vergüenza es Skins. O sea, no, no porque diga, oh, Skins me da vergüenza, decir que no, sino porque por la época, o sea, coño, Skins salió hace mucho tiempo, iba de adolescentes y tal y, y, y ahora pues estoy enganchado a Skins. O sea, me gusta Skins, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, no pasa, no pasa absolutamente nada, ¿no? Tres, personaje favorito. Mi personaje favorito, sin duda, es Jesse Pickman, Jesse Pickman, pero también tengo que decir que me gustan mucho, muchos otros personajes, como por ejemplo, Vincent Chase, que es el prota de, de, del séquito. Me gusta mucho Ted Mosby, me gusta mucho Barney Stinson. Obviamente, el señor White de, de Breaking Bad. Desmond de, de Perdidos, o sea, para mí Desmond de Perdidos también es que es un personaje que en la serie es como, como el, el más importante, ¿no? Entonces, por eso, por eso Desmond me gusta mucho. ¡Sigamos! Serie que jamás de los jamases pensabas que te ibas a enganchar y al final caíste como todos. Pues fíjate tú, aquí tengo que decir Lost. La verdad es que sí, es una serie que yo me vi los dos, tres primeros capítulos y la verdad que no... ¡Uy, pues no! Y al final, pues, Andrea me insistió mucho en verla, verla, verla y al final me enganché de tal, a tal nivel, o sea, que tuve que parar para, para que mi mente hiciera como una pausa y fuera capaz de, de, de sobrevivir. ¿Con qué personaje cambias automáticamente de canal? Os voy a dejar la foto, ¡ping! Aquí, se llama Liev Schreiber, Schreiber, no sé por qué le tengo mucha manía a este tío, o sea, no, no lo entiendo, no entiendo por qué no me gustará su cara, no, no lo sé, no me gusta, no me gusta, lo siento, pero yo, es ver a ese tío en, en, en pantalla y decir... ¡No! ¡Sigta! Serie que te gustaría protagonizar. Pues mira, sin duda me encantaría protagonizar, eh, el séquito. La verdad es que, como ya os he dicho, me gustaría sentirme identificado con ese chaval. Siete. Serie de tu infancia. Aquí tengo que decir cómo conocí a vuestra madre. Con, 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 yo he crecido con cómo conocí a vuestra madre, ¿vale? O sea, yo he crecido, yo he visto a Ted Mosby pasar las putas para, para, para poder conseguir a su ansiada madre, o sea, a su ansiada mujer. Su madre ya la conocía. ¡Sigamos! Crash de Ciddy. A ver, pues mi crash, mi crash es, eh, Zoe Deschannel. Zoe Deschannel para mí es una mujer con la que podría pasar el resto de mi vida abrazándola, mirándola a los ojos, acariciándola, abrazarlas sin, sin cesar, simplemente escucharla, ver lo que me tiene que decir. No, pero sí que es cierto que Zoe Deschannel es, o sea, a mí me encanta, o sea, creo que la, la primera vez que la vi fue en, en New Girl, no, miento, la primera vez que la vi fue en 500 días juntos, eh, que por cierto es una gran película, si no la habéis visto os la recomiendo mucho, y ahí es la primera vez que la vi y dije, ¡Oh, Dios mío! ¡Meo! Y después la vi en New Girl, en la serie esta, y me encantó a, el triple. Es que no me puedo quedar con una, o sea, porque también me gusta la, la chica esta de Castle, están a, casi, 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 a ver si lo digo bien, casi, o sea, la, la chica de Castle. También Coby Small, joder, ¿por qué tienen todas las actrices nombres tan raros? Por Dios. ¿No queréis que digan vuestro nombre? Claro, estábamos en clase, ¿no? Y decían, Coby Small, bueno, da igual, me da igual si ha venido porque no sé decir su nombre, pero es que, ¿qué pasa con los nombres de las actrices? ¡Nueve! ¿Alguna vez te has puesto de tono de llamada la canción de una serie? Yo diría que no. ¡Sigamos! ¿Qué serie has abandonado tras muchas temporadas? Mira, yo aquí tengo que decir The Walking Dead. Es una serie que, que, que parece que, que va a pasar algo y después, ¡ah! No pasa nada. Es como que te dejan con, o sea, yo, es lo que veo, ¿eh? Los capítulos, o sea, que los capítulos acaban de puta madre, en plan, ¡oh, Dios mío! Tengo ganas de ver el siguiente capítulo, pero después ves el siguiente capítulo y no pasa absolutamente nada y luego, al final de ese capítulo, vuelve a pasar lo mismo, que parece que vaya a pasar algo. El siguiente capítulo... ¿Has forrado tu carpeta con fotos de series? No. ¿La mayor locura que has hecho por una serie? Yo creo que la mayor locura que he hecho por una serie es, estando en épocas de exámenes, quedarme hasta las tantas de la mañana viendo, viendo los capítulos. Es que las series se enganchan, son droga, de verdad, o sea, hagamos algo, hagamos algo para... Bueno, no, no hagamos nada, porque a mí me encanta eso, o sea, sí, me encanta. ¿Cuál es tu malo favorito? Gustavo, de Breaking Bad. Y yo creo que los podríamos coger en conjunto y decir los otros de Lost. O sea, yo creo que los otros de Lost eran como unos malos muy... muy que te tocaban mucho los cojones, ¿no? Que querías saber quiénes eran los otros y eran como unos malos bastante intrigantes y la verdad es que me quedo con esos dos, yo creo, Gustavo y los otros. ¡Serie que le gusta a todo el mundo menos a ti! Homeland, no sé realmente si están siguiendo las temporadas, pero Homeland es una serie que yo la he intentado ver y no me ha... nunca me ha llamado. ¡Next one! Mejor final de una serie. Me quedo con el final de la cuarta temporada de Breaking Bad. Ahí sí que sería un buen final. Y también me quedo con el final de El séquito. Mejor piloto de una serie. The Walking Dead tiene un buen piloto, un buen piloto que dices, hostia, ¿qué está pasando? Lost, la segunda vez que me puse a ver la serie, me encantó. ¿Serie que has visto dos o más veces? Yo creo que la serie que he visto dos o más veces es... ¿Cómo conocí a vuestra madre? No la he visto en plan de... de qué guay voy a volverla a ver, sino porque... un poco por obligación, porque era lo único que daban en la tele. ¿Series pendientes? ¿Series pendientes? Yo creo que Son of Anarchy. Son of Anarchy es una serie que quiero verme, porque yo creo que me va a gustar mucho. Yo creo que me va a gustar bastante. Me quiero ver también la de Narcos, de Pablo... la que va sobre Pablo Escobar. Me quiero ver también Californication. Es una serie que... que siempre quiero verla, pero no sé por qué nunca la term... nunca la sigo viendo. O sea, hay algo que me... que me dice, no, mírate esta que va a estar mejor y me acabo enganchando a la otra. ¿Pareja de una serie? Para mí una pareja que me parece muy encantadora y a la par que... es Marshall y Lily de Cómo conocí a vuestra madre. Y luego me gusta mucho la pareja de Castle y la otra chica, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ni siquiera en la serie, coño. Coño, Castle y la inspectora... Beckett, la inspectora Beckett, coño, la inspectora Beckett y Castle. Me gusta mucho esa pareja. Vamos con la última, la 20 de las 20. La 20 series tag, la última de todas. Y es, frase de una serie con la que te has quedado obsesionado. Yo aquí tengo que elegir muchas frases, la verdad, porque una de ellas es Joe Bitch. A pesar de que no es una frase que digas... menuda frase, ¿no? ¡Bitch! Otra frase también de Breaking Bad es la de... la del señor White. Otra frase con la que está obsesionado es... Y por último tengo que decir la frase top, la frase top, que es... Y hasta aquí el 20 series tag, espero que os haya gustado, si es así, pues ya sabéis... ¡Bum! ¡Like! ¡Wuaha! Y no sé, dejadme abajo en comentarios pues vuestras parejas favoritas, vuestras series favoritas, así yo le echo un vistazo y puede que me enganche alguna de ellas. Y... y eso, si queréis recomendarme series, pues todo abajo en la descripción que yo estaré encantado de... de contestaros, de leeros y de... y de todo. Aprovecho para decir que tengo un canal nuevo que se llama Más de lo Fer, donde subo un vídeo diario y es... pues... eh... hago dailies, hago dailies y la verdad que estoy muy contento con ese proyecto, así que yo qué sé, si queréis echarle un vistacillo os dejo aquí una ventanilla, pling, y nada, eh... le dais y si os gusta pues os podéis suscribir. En fin, chicos, ¡un beso, ¿no? ¡Ok! ¡YEEE-HA! ¡YEEE-HA! ¡YEEE-HA!